Muchos quieren comerse el mundo, pero a la primera mordida que el mundo les regresa se quedan derrotados. Todos quieren ser exitosos hasta que se dan cuenta que serán juzgados, traicionados, criticados, señalados, crucificados. Y es que dirigir, delegar, señalar, criticar, aconsejar y juzgar es fácil. Pero dar el ejemplo con hechos son muy pocos. Muchos van a estar a tu lado, queridos, siempre y cuando no representes una amenaza para ellos y mucho menos intentes superarlos. Muchos van a querer correr a tu lado y pronto se cansarán y querrán detenerte o que te detengas a esperarlos y es que la gente perdona todo menos el éxito. Se van a reír de ti, hablarán de ti, te harán un listado de tus fracasos y de por qué no deberías soñar o hacer algo. Derramarán veneno por las calles a cualquier oído sediento de venganza, pero mientras que ellos hablan, un día tus hechos los aplastarán y no habrá otra más que aceptar que tú te atreviste y ellos no. No podrán negar que Dios estuvo y estará contigo todos los días de tu vida y nada ni nadie podrán hacerte frente porque el patrón va delante de ti abriéndote el camino. Querido, cada vez que tengas un sueño grande te vas a meter en situaciones de conflicto, pero por favor recuerda que la vida es un libro que se escribe con acciones, no con deseos. La vida, la vida es el libro de los hechos, no de los intentos, el verdadero éxito es morir cumpliendo tu propósito. El exitoso sabe vivir en conflictos sin perder la paz, el exitoso soporta el rechazo y la burla. El exitoso está dispuesto a perderlo todo sin claudicar, date una tregua, date un respiro. Cuando tienes un propósito de vida, el afán, la angustia, el estrés, la confusión desaparece por completo. Cuando sabes tus prioridades puedes dedicarle cada segundo invaluable de tu bella existencia a morir con dignidad. No siempre quieras ser el protagonista de la película, hay momentos en la vida para estar en la luz y otros para estar en la sombra. No califiques tu vida hasta que sea momento de ponerle créditos a una tumba. Antes de eso, tu historia no ha terminado. Rósate, rósate en la adversidad y date cuenta que la adversidad tiene el don de despertar talentos que en la comodidad hubieran permanecido dormidos. Emocionate, emocionate ante los retos y disfruta las tormentas porque aquello que no te reta no te cambia carnal. Equivócate por atrevido, no por precavido, que valga el riesgo y no la pena. Queridos, no tengan como meta la fama. Interpreten con excelencia y maestría el papel que se les ha otorgado, ya sea que te haya tocado ser un extra o el héroe. Pero no te permitas jamás ser mediocre. Erradica la mediocridad en todos tus asuntos personales y espirituales. Eleva tus estándares al máximo y por favor evita profundizar en las relaciones con los mediocres, los criticones, los miedosos, los negativos, los pasivos, los temerosos, los angustiosos, los necios, los infieles, los legalistas, los cuadrados, los rencorosos, los amargados, los abusivos, los impuntuales. Y es que esto se pega, esto se permea en tu vida carnal. Es posible que pienses que esto es imposible. Y ojo, yo no te dije que los enjuices o que te alejes de ellos, yo solamente te dije que reduzcas la frecuencia de tu convivencia con aquello que no te bendice, que no te suma, que no te multiplica. Y es que uno suele convertirse en aquellas personas que más frecuenta en su vida. Volte a tu alrededor y analiza de quién te estás rodeando y pronto te verás en el mismo barco que ellos. Si te juntas con quienes no saben su propósito, es posible que tú tampoco lo sepas, o te bajas del barco o los bajas. En esta vida, que te importe el que dirán, el que dirán, recuerda que esta sociedad siempre va a querer aceptar el traje como no eres. ¡Apichi! Salva María, madre de Dios. ¡Viva! 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 ¡Que le pongan un monumento a Baltazar como Reynold!